hola buenas en este vídeo os vengo a hablar de la collab de chainsaw man os voy a enseñar cómo funciona el evento y aparte varias varios sistemas no cambió en el juego que también quiero hablar de ellos este vídeo gente para entrar tenemos el pase de batalla a empezar que simplemente pues hacemos misiones diarias y la vamos subiendo el pase de batalla al final de todo te da un marquito vale si llegues a sacarlo y la parte gratuita por nos da varias cajas la parte de pago pues te da varios sumons que imagino que están tienen más valor o sea vale 20 pavos creo que va a sacar más que si gastas en gemas directas pero bueno el evento que es lo que muchos tendréis dudas del evento el evento primero tenemos la tienda voy a la de la tienda vale el evento es muy es parecido a la parte de al evento de navidad que tuvimos pero sin el minijuego pero con las reglas del minijuego que ahora explica dónde están las reglas del minijuego vale importante del evento sobre todo porque sé que hay muchos nuevos ahora y pues no estaréis acostumbrados a ver los eventos estos lo más importante los 10 tickets avanzados y los 10 tickets de requip voucher vale lo más importante del evento una vez hay comprado eso ya entonces comprar los skills manual sobre todo todos los skills manual luego ya me iría a todas las consolas estas que las de energía y luego el battle data set y el core dos que es sistemas avanzados comprar por eduos porque lo primero y estos productos una vez hay comprado todo lo demás entonces comprarlos por eduos estos antes que el crédito vale y estos sistemas equivalen por si queréis parmear más del evento que no es muy recomendable por las reglas si estáis del día 1 del evento llegas a comprarlas absolutamente todas excepción de alguno de los core dos estos que tampoco son tantos podéis hacer así que esto pero bueno te vale también porque las pantallas en hard hay una pantalla que puedes farmear más cajas de estas de core dos luego tenemos el evento y el evento ya tengo hecho el inicio ahora pero es simple el evento hace el primer día hacéis las cinco pantallas el segundo día hacéis las otras cinco o no son seis siete ocho nueve diez y son diez pantallas en este caso y luego farmeáis la pantalla repetible que más os interese recomendaría la de cajas rojas la de cores la que más vale si no no por la de experiencia pero normalmente mejor la de caja de caja roja que suele estar por el final suele estar no sé si es la la nueve vale cuando se desbloquea el hard pues eso es lo mismo pero dan más dan más cajas rojas o más experiencia más cajas de experiencia así que simple vale el evento luego por hacer las pantallas del evento tenemos las misiones del evento también queremos aquí y podemos tenemos los chales que son una vez solo vale con esto pues vamos con nos dan estos materiales también que son para la tienda y tenemos las diarias que esto es como tiramos en el evento de navidad esto no están todos los eventos estas diarias entonces estas diarias es muy importante que las hagáis vale si le damos aquí a clay mal cogemos todo y tenemos un chiquet estos son tickets para las normas vale para los para los del evento que es una facción nueva tenemos una caja con con el uso vale lo importante o experiencia tenemos currency para el evento para la tienda tenemos un ticket de los morados para la facción normal y tenemos esto lo más importante vale la caja veinte cajas random que te puede salir cualquiera de estas cosas esto es lo que sacamos en el evento de navidad haciendo el minijuego que tardábamos un buen rato pues aquí si la gente para hacer las diarias te lo dan y estas cajas pues pero un momento vale abrirlas para que veáis cómo son las cajas simplemente venimos aquí a el inventario las tenemos por aquí le damos al máximo la abrimos y si tenemos suerte nos va a salir varias veces los de las 100 gemas si no pues no ya salió 6 veces 10 gemas bueno al cabo del evento pero pues saca bastante cosas aquí como es encima sacas consolas sacas ticket de aumento de habilidades sacas un grado de equipos a sacar cosas muy importantes de esas cajas y aparte gemas así que importante una última cosa del evento volvemos a entrar como tenemos el login es el login hacerlo login vale porque el login sacamos a jimeno sacamos el pochita sacamos aquí tickets hacer el login simplemente venís aquí le dais a reclamar si habéis entrado al juego o saldrá como reclamable aunque no lo hayáis que entrado a este menú podéis reclamar lo cual y luego una cosa más ahí en este menú que me dais aquí al adquirir el minimapa tenemos cinco ítems para buscar esos cinco ítems en navidad los fueron ampliando voy a enseñar dónde están tenemos aquí el primero vale son 50 y 50 del evento segundo estaba aquí con 50 más el tercero estaba por aquí con 50 gemas el cuarto y que te puedes equipar más fácil el que está aquí en medio y el quinto no recuerdo en qué punto estaba pero estaba por este lado aquí y con esto tendríamos los cinco ítems lo dicho en navidad fueron ampliando fijaros en este icono de aquí si ves que pone 6 o 7 es que van saliendo nuevos buscados vale suele haber guías por ahí o imagenes donde salen cada uno en internet vale del evento aparte del pase que bueno puedes clamar aquí hay más misiones por hacer lo de las diarias del evento que las he clamado en este momento pero sin más irlo clamando una cosa más antes de acabar el vídeo os quería mostrar vale importante cambios que han hecho ponemos aquí a settings veréis aquí han puesto sincronizar el cursor con crosshair esto es solamente en pc básicamente en combate lo vais a ver ahora que lo voy a mostrar el ratón es el la mirilla ahora lo que ya os pidiendo estamos pidiendo justo en estos últimos días están diciendo ojalá que lo pongan pronto pues lo han puesto ya de repente sin avisar y luego la forma de vindear todo o sea nos han puesto para poner vinde las que queramos y por ejemplo he cambiado esto también de base otros y he cambiado esto que vienen de base otros y aquí pues tenemos más vines que las voy a mostrar al momento en cualquier pantalla vale presentamos por ejemplo en la torre mismo que no la puedo pasar ahora mismo creo la torre de misiles o sea que cualquier pantalla y tenemos todo vindeado ahora con los con las que nosotros queramos poner las que mejor os vayan es y él lo podemos estar aquí arriba veis el shift y el tap lo activan vamos a ver el shift lo desactivo el la mirilla pero el que acaban de tirar los ultis aquí quitamos el auto y ver la mirilla la mirilla es en mi ratón directamente esto es lo mejor que necesitamos todos los de pc que hiciesen esto porque era odioso como se ha apuntado vale era muy odioso bueno ya que estoy me la pasé de todo la torre vamos esto está un poco complicado este nivel vale parece que están aguantando bien voy a intentar de un momento y me han reventado estos son los que me revientan creo los pequeñillos aquí va a no salir ni el boss todavía y quedan 30 segundos vale así que bueno no me llega el dps y eso que este es mi mejor grupo de torre aparte del debil ahora sale el boss aquí y bueno va a caer aquí la de dios veis o sea no puedo con esta pantalla de momento vale está complicada pero bueno como ejemplo para lo de las bindings ha quedado claro que ahora lo del ratón es una maravilla vale pero hasta aquí sería este vídeo si os ha quedado claro cómo funciona el evento podéis dejar dudas en los comentarios o podéis veniros al discor y preguntar o en los directos hasta aquí va a ser todo por este vídeo si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis mirar vídeos de nike y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch, mi twitter, mi discord y mi canal de segunda donde subo todos los directos de twitch a youtube así que hasta aquí este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chao